Este 10 de mayo llega a todas las salas de cine Dulce Familia, una historia que nos va a hacer reflexionar sobre qué tanto somos felices con nosotros mismos o con lo que los demás esperan de nosotros. Es por eso que hoy estoy con los protagonistas Fernández Castillo, Regina hablando hoy son Valeria Derbez y la gran señora Florinda Mesa. Ay, muchas gracias, gracias. Panquecito con chispas de chocolate. ¿Quieres casarte conmigo? Tienes un unicornio, como tú porque eres súper especial. Veo que quieres usar una sábana como un vestido de novia también. Tú tienes una promesa conmigo. Conmigo, Gullman original de París. Me lo prometiste cuando cumplí 10 años más. Bueno, es que ahí sí te quedaba. Una película que habla de cuestionar de qué depende la felicidad, si de nosotros mismos o de lo que los demás esperan de nosotros. ¿Cómo fue la experiencia, Fer, de hacer este personaje que confronta de alguna u otra manera a ti como actriz a decir, híjole, soy lo suficientemente atractiva o no para estar en este medio? Que a lo mejor es lo más difícil de construir un personaje así, ¿no? Un personaje que se ama muchísimo, pero que puede contrastar contigo. Mira, esos fueron los pensamientos más importantes que me despertó Tami. Uno, cómo yo puedo interpretar a un personaje que se ama y que es completamente ajena a lo que le pide la afuera cuando yo toda mi vida, simplemente por ser actriz, he estado pendiente de la afuera, ¿no? Y a la hora de regresar al peso y darme cuenta que estando fuera del set me cuestionaba cómo voy a regresar a mi peso y que esa fuera la pregunta todo el tiempo, me di cuenta que cuánto de mi vida había dirigido una balanza, ¿no? En la que me pesara. ¿Por qué cuando estaba haciendo una película increíble, con compañeros increíbles, estaba estrenando otras películas, estoy en el mejor momento como ser humano, como mujer, como artista, de repente la presión venía de un aparatito que estaba en el suelo. Entonces, sin duda fue un reto como ser humano, como mujer, como actriz, pero me siento muy orgullosa cuando veo en la pantalla y siento que ahí está mi compromiso con el público y que ahí está mi compromiso también como figura pública que quiere decir de este lado también se viven las cosas. Lo que tú sientes ahí y que te tiene apesadumbrado en tu casa, yo también lo siento. Y si yo también lo siento es que todos podemos hacer equipo para tratar de encontrarle una solución, ¿no? Exacto, que de pronto las vemos todas perfectas y todas felices y justo en ese sentido el personaje, tu personaje, Regina, es perfección, pero por dentro estás viviendo una tormenta constante porque eres la favorita de una mamá, pero no eres feliz. Y tratando de cumplir con sus expectativas y de ser la hija favorita, ¿no? Y entonces decirle, bueno, pero ella es tan infeliz que creo que también su felicidad, y quiere mucho a su hermana, le dice de yo no te voy a hacer esto porque sí, yo sé que tu felicidad no está en eso. Y ella se dedica a ser felices a las mujeres por cómo se ven por afuera cuando ella por dentro está deshecha. Entonces creo que también habla mucho, sí del peso, sí de todo esto, pero qué, o sea, qué es lo que conlleva el tratar de verte de cierta forma y qué le hace a tu cabeza, ¿no? Porque el tratar de estar todo el tiempo pendiente de lo que la gente espera de ti, que nos pasa mucho porque los actores vivimos de la aprobación, no, desde el casting, o sea, de ser si estás bien o mal para un casting. Entonces estar bien tú contigo en la cabeza, saber que hay diferentes épocas en las que puedes estar aquí, acá, en lo personal, en lo profesional, en el peso, en donde sea. Y creo que Bárbara es mucho reflejo de muchísimas mujeres. Igual Tammy, igual el personaje Paz Bascuñán, las tres hermanas somos como todas las mujeres, en los falsos espejismos. Escladas. Bueno, y hombres y etcétera. O sea, porque sí, todos vivimos con una inseguridad constante de no ser suficiente. Exacto. Entonces está chido. Doña Florinda, cuesta trabajo de pronto pensar que una figura tan icónica como usted, con la que crecimos muchísimas generaciones, de pronto no había hecho cine en más de 30 años. Pues sí, casi 30 años. Para usted, ¿cómo fue regresar a hacer cine sin tener la dirección del señor Roberto Gómez Bolán? Fue un shock, pero salí pronto del shock, afortunadamente. Pero sí, cine no tenía un guion de él, no tenía su dirección, no estaba él presente, y además estaba en Chile, que me traía tantos recuerdos justamente de él. Exacto. Entonces sucedieron muchas cosas allá. Y en fin, que de todas maneras lo mejor fue haber hecho la película. Fue una gran experiencia. Y aquí estoy nuevamente. Ojalá pueda. Además representando esta parte en la que en la sociedad de pronto tendemos a decir, a ver, si eres grande, ya no puedes estar aquí, ya no nos sirves. Cuando están todas las experiencias acumuladas que pueden enriquecer a las nuevas generaciones. Es justo ese personaje más allá de que sea adicta a verse joven y demás. Y en todos los renglones es lo mismo. Mira, no sé por qué aquí de pronto la gente, aún en Televisa y en muchas partes, de pronto los empezaron a echar a los de 50 años y a veces de menos de 50. Y así, ¿qué les pasa? Yo voy a otros países, Estados Unidos, por ejemplo, y uno ve en un salón lleno de gente, de creativos, puros jóvenes, efectivamente. Pero el jefe de ellos es un cincuentón. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, para mí es fascinante poder haber hecho eso y exponer eso y exponer lo que, decirles lo que sentimos, ¿no? Sobre todo en este medio donde el actor puede, hay papeles para los actores de todas las edades. Se puede hacer, hasta antes de morir puedes hacer algo. Todavía. Sí, después del muerto. No. Vadir. Te quedaste con el personaje del güey que está en la camilla. Vadir, has trabajado desde los seis años y de pronto pareciera a toda la gente que es muy fácil por tu apellido. Pero dentro de ti, ¿qué tanto ha pesado el apellido de Herbés para tu felicidad? En el sentido justo del tema que toca la película. Muta, creo que no me limita cuando estoy yo disfrutando mis proyectos y todo solo porque creo que la convivencia con mis compañeros y con todo mundo no me afecta en nada. Pero justamente cuando nos ponemos a ver la parte de afuera y el resto de la sociedad y como juzga, es ahí donde creo que afecta un poco. Creo que lo que he vivido es que las personas, una, siempre esperan mucho más de ti porque te están poniendo la vara bastante alta y más con mi papá que bueno, está por todos lados. Y por otro lado, no te dan crédito. No entienden y no están en el detrás de cámaras de ver todo el trabajal que uno hace, todo el sudor y las ganas que le pones para que un proyecto salga bien, para conseguir un proyecto, como decía Re, de todos los castings que hacemos, todos en los que no me quedo, en los que hay mucha decepción y todo eso. Y entonces logras al final algo, lo sacas y tanta gente nada más cree que se te dio fácil. Lo que levanté un teléfono, es como si neta me levantara hoy. Oye papá, tengo ganas de hacer una película hoy y ya está, mi hijo. Pues no, así no es. Entonces es bien triste de repente esa parte. Este, pero, pero pues mira, yo, yo, yo voy trabajando durísimo seguro de lo que estoy haciendo, de lo que estoy trabajando y esperando que la gente poco a poco se vaya dando cuenta que cada quien tiene su camino, ¿no? Y que nadie se está agarrando de nadie. Exacto. Finalmente, porque ya no está cortando. Preguntas rápidas. Si tuvieras que aderezar el amor a la hora del cocinarlo, ¿qué ingrediente le pondría a Regina? Humor. Ok. Un apodo de pan. A ver, espérense, espérense. Apodo de pan, Fer, ¿qué odias que te pudieran decir? Un apodo de pan, eh... Conchita. Es horrible eso, porque para otros países igual les puede sonar muy mal, pero sí, no, ese como que creo que no me gustaría. Como que no te va. No, no. Doña Florinda, ¿qué disfruta más, unos cuernitos o unas orejitas? Pues, mira, ahora que oigo tan mal, prefiero las orejas. Y finalmente, va a dir, en una chica, ¿qué preferirías más? ¿Que fuera la madalena? Ah, la madalena o que fuera la chilindrina. Las chilindrinas. Ah, no, no sé si es que estúpido. Mira cómo me acaban de... Madalena. La madalena. Sí. Pues, finalmente, que ustedes invitan a la gente a que este 10 de mayo no se pierdan Dulce Familia. Perfecto. Este 10 de mayo estrenamos en todos los cines de la Ciudad de México Dulce Familia. No se la pierdan, se van a divertir muchísimo. Va a estar en todos los cines y es para ustedes, así que ahí los esperamos. Después del 10 de mayo sigan yendo y recomiéndenla. Ahí los vemos. Rompan la dieta con Dulce Familia. Pues ahí está la invitación, no se la pierdan. El primer fin de semana es primordial para que el cine mexicano siga dándonos historias con las que todos nos podamos identificar. Muchas gracias por la entrevista y éxito. Eso. Gracias. Muchas gracias. Nos vemos en la siguiente. Marco Rivero, nos vemos en la siguiente entrevista.